Muy buenas chavales, atención, comunicado de última hora bastante serio de Kiko Matamoros Antes de nada, hay temporal, así que por favor, gente del norte del país, tened muchísimo cuidado Hoy es día de cafetito, de no salir, de escuchar YouTube o de ver la televisión Y de no complicarse la vida, ¿vale? Tened muchísimo cuidado Tenemos que hablar de Kiko Matamoros, que ha mandado un comunicado en redes sociales muy enfadado, muy serio Ha tomado una decisión, como os digo, y dice que deja Twitter Que deja Twitter porque está harto de la gente, del sinsentido que hay y de cómo le ponen a Caldo Dice que no hay sitio como para la gente sincera como él Hombre, Kiko Matamoros ha hecho muchas locuras y ha dicho muchas burradas Entonces es normal que la gente reaccione Pero Twitter es un sitio donde la gente vomita odio Y donde la gente, sobre todo con el anonimato, quiere destruirte Entonces yo no sé que hace un famoso como Kiko polémico en una red así No lo necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en la comunicación Y desgraciadamente tengo que tener un perfil, ¿no? Aunque muchas veces me planteo que qué necesidad tengo si yo de ahí no vivo nada La gente que hay en Twitter, la verdad que no vale para mucho ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hace lo adecuado o tendréis que enfrentarse un poco a los miedos? Comentad, opinad, dadle like al vídeo Gracias de corazón por estar ahí siempre Y lo dicho, cuidaros y tened muchísimo cuidado, ¿vale? Un beso enorme Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao